Amigos, Cindy y yo acabamos de apostar. La primera persona que enceste de espaldas, ahí, gana. Y la que pierda, tiene que cumplir un reto de comerse algo asqueroso que le diga a la que gana. ¿De acuerdo? Rata muerta. No, eso no. A la cránea. A la cránea o así. Bueno, a la cránea. Cosas que investiguemos que no sean dañinas para el cuerpo. Casi, 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 casi. No, hombre, pero si ese barato está afuera del parque, se fue. Adiós. Casi, casi. Qué malas somos para tirar. A partir de cuando estabas grabando, sí latinábamos. No es cierto, no latinábamos. Yo sí, yo sí. Yo sí, en mi defensa. Este, si no notamos antes de las 10, ya nos damos por vencida. ¡Oh, no, mami! ¡Daniela, no, mami! ¿Es nuestro último tiro? ¡Auch! Y en este voy a ganar. Siempre gano al último. Es mi tiro favorito. Si no quieres, se sale con las suyas y no llora y de todas maneras gano. Sí, es cierto. Sí, es cierto. ¡Fin! 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 ¡Fin!